Dile que me extrañas, que te equivocaste, que estabas molesta y por inmadura fue que lo aceptaste. Seremos discretos, no tendrás problemas, nadie va a enterarse, te doy mi palabra, niña no temas. Sé que te muerdes las uñas si le das mil vueltas, no es lo que esperabas porque no me cuentas que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Echa ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido que harán tus zapatos. En tan pocos días no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas no te necesito. Echa ven a mis brazos, yo estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos. Ven a recostarte, amor en mi pecho. No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te muerdes las uñas si le das mil vueltas, no es lo que esperabas porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Echa ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido que harán tus zapatos. En tan pocos días no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo. Agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento cuando escuche el ruido que harán tus zapatos.